Bienvenidos al curso de QGIS, un software libre y de código abierto. Es una herramienta potentísima para la creación de mapas y también para hacer cálculo de capas, álgebra de mapas. Este curso empezará desde lo básico de la instalación, la visualización y elementos de consulta, pero también vamos a tratar la creación de capas nuevas, tanto vectoriales como rasters, la conversión de esas capas vectoriales a raster y la creación de mapas dependientes, modelos digitales del terreno. Incluso vamos a crear un pequeño mapa de susceptibilidad donde vamos a crear o usar el álgebra de mapas. Así que espero que sea de tu agrado este curso y no dudes en ir dejando tus comentarios, tus sugerencias y propuestas de nuevas clases para mejorar el curso. Así que gracias y vamos a empezar.